Gracias. Pues buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y verlos por este medio. El día de hoy pues nos reunimos con el objetivo de tener esta sesión de cambio de sede, ¿ok? Por lo cual vamos a dar inicio. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3, 4 y 5, 58 numerales 4 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1, 199 numerales 1, inciso C, 2 y 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción 1, 10 numeral 3, 11 numeral 1, fracción 11, 12 numeral 1, inciso B, 13 numeral 1, fracción 2, 14 numeral 2, 15 numeral 3 y 18 numeral 1, 28 numeral 1 y 3 numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y del 19 Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para el día de hoy, 29 de diciembre del 2023, se convocó a las personas integrantes del 11 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente, en modalidad virtual, por lo que solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Presidenta, tenemos la presencia del ciudadano Agueo Arano Hudaide. Presente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la sesión. Muchas gracias. Gracias, entonces vamos a proceder con la toma de protesta, por favor, ya que es la primera sesión a la que nos acompaña, ¿verdad? Sí, así es. Ok, correcto, entonces procedemos con la toma de protesta y ahorita continuamos con la sesión, por favor. Sí, claro. Secretaria, ¿por parte de qué partido nos acompaña él? Por parte del partido de Morena. Gracias. Ok. Por favor, si nos podemos, bueno, si se puede colocar de pie, licenciado Agueo, para que procedamos a tomar la protesta. Gracias, muy amable. Bueno, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal, electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como propietario representante del partido político Morena. Sí, protesto. Gracias. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Gracias, puede tomar asiento. Solicito continuar con el pase de lista, secretaria, por favor. Buenas tardes a todos. Con su autorización, consejera presidenta, procederé a pasar lista de asistencia. Agradeciéndole que al escuchar su nombre, indiquen que se encuentren presente, por favor. Consejera electoral, Luis Felipe Hernández Sánchez. Presente. Consejera electoral, Nancy Francisco Rodríguez. Presente. Consejera electoral, José Antonio Díaz Sánchez. Presente. Consejera electoral, Andrea Fuentes Fabián. Presente. Presente. Consejera presidenta, Valeria Zelaya Barrios. Presente. Representación de los partidos políticos, Ciudadano Agueo Arano Fugaide, Partido Morena. Presente. Le informo, consejera presidenta, que se encuentran presentes cinco consejerías electorales, incluyéndola, a usted, así como un representante del partido político, la de la voz, Luis María Elabio León. Presente, por lo que esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 17 horas con 10 minutos del día 29 de diciembre del 2023, se instala la presente sesión extraordinaria urgente, e instruyo a la secretaria para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto del orden del día correspondiente, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. Unir como punto número único proyecto de acuerdo IEPCO-11-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Matías Romero, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 11 Consejo Distrital Electoral. Esta cuenta, consejeros electorales. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos que nos acompañan, está a su consideración el proyecto del orden del día. Si no hay alguna observación, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto del orden del día, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sirvanse de manifestar en votación económica. Si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto en consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse de manifestar la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, esta secretaria informa que el orden del día ha sido aprobado por la unidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación del punto único del orden del día, de esta manera para entrar de lleno a su anuncia. Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sirvanse de manifestar de forma económica. Si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente, por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse de manifestar la mano. Gracias. Consejera presidenta, esa secretaria me informa que ha sido aprobada por una unidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo, por favor. Tenemos como punto único proyecto de acuerdo YEPCO-11-CDE-003-2023 del consejo distrital electoral con cabecera Matías Romero Oaxaca. Por el que se aprueba el cambio de domicilio del 11 Consejo Distrital Electoral, es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Buenas tardes. ¿Quién es? Sí, yo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Consejera presidenta y demás integrantes del consejo. Sí quisiera hacer una observación. Me hicieron llegar el documento el día de ayer. Y la verdad, yo no he tenido tiempo de verificarlo físicamente. El inmueble, si cumple con los requisitos mínimos, indispensables, de espacio, de seguridad. Y por lo tanto, me estaría imposibilitado de emitir algún tipo de voto a favor o en contra. No estoy diciendo que esté en contra definitivamente. Solamente es con la observación que acabo de hacer. Necesitaría, para emitir un voto a favor o en contra, sería verificar físicamente el bien inmueble. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Lid. Agradezco su comentario. Y secretaria, por favor, si me apoyas con los comentarios en el acta. Asimismo, hago de su conocimiento, Lid, que las personas que tenemos voz y voto es los consejeros. Y yo como presidenta del consejo. Ok. Para ustedes es para su notificación y conocimiento del cambio de sede. Ah, ok. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, no, no se preocupe. De hecho, ya cuando tengamos sesión presencial, con todo gusto, pues van a poder revisar el inmueble para que puedan estar con nosotros ya de manera presencial en las sesiones. Muchas gracias. Muy amable. Por nada. Vamos a continuar, por favor, secretaria. Con su utilización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo. Sírvase manifestar el sentido de su voto, si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-concepción CDE-003-2023 del consejo digital electoral, con cabecera Matías Romero Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de la noticia del 11 consejo digital electoral, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Consejero Luis Felipe Hernández Sánchez. A favor, don Juan. Aprobado. A favor. Gracias. Consejera Nancy Francisco Rodríguez. A favor. Gracias. Consejero electoral José Antonio Díaz Sánchez. A favor. Gracias. Consejera electoral Andrea Fuentes Fabián. Consejera electoral Andrea. A favor. A favor. Gracias. Consejera presidenta Valeria Salaya Barrios. A favor. Consejera presidenta, esa secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Gracias secretaria. Continúe con el desarrollo del día, por favor. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias secretaria. Consejeros y consejeros, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 17 horas con 17 minutos del día 29 de diciembre del 2023. Muchas gracias por su asistencia. Ya les estaremos compartiendo la dirección para que la siguiente sesión sea de manera presencial. Agradezco su asistencia y un gusto saludarlos por este medio. Que tengan excelente día. Gracias, hasta luego.